Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciba un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Desde Aducesar, nuestro apoyo y respaldo a la minga indígena social por la defensa a la vida, el territorio, la paz y la democracia. Hoy más que nunca seguimos defendiendo ese derecho vital constitucional como es la vida, para que no sigan asesinando al pueblo colombiano, que no continúen atentando contra el movimiento sindical y social. Por otro lado, la Asociación de Educadores del Cesar ha convocado al Magisterio a participar del paro nacional el próximo 20 y 21 de octubre, que tendrá como objetivo principal la defensa de la vida, la democracia, la salud, la paz, el rechazo a la represión de la protesta social y, por supuesto, el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación y FECODE. Pero también seguimos rechazando el pésimo servicio de salud que nos viene prestando la FOSCAL-Q y Clínica María Auxiliadora. De igual manera, es importante rechazar con firmeza el modelo de la alternancia educativa propuesto por el Gobierno Nacional, dado que las instituciones educativas oficiales no cuentan con las condiciones y recursos para implementar los protocolos definidos en la resolución 1721, el Gobierno solamente destinó 92 mil millones de pesos para que todos los colegios del país puedan realizar las adecuaciones necesarias, delegando entonces en los entes territoriales, las secretarías de Educación y los directivos docentes esta responsabilidad. En este sentido, los educadores acentúan la orientación de la desobediencia civil como un acto de resistencia y dignidad para salvaguardar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Es necesario dejar claro que los maestros queremos volver a nuestras instituciones, pero solo con las garantías y los protocolos de bioseguridad necesarios. Las inversiones en infraestructura y personal de apoyo adicional para todas esas instituciones educativas, para que los niños, niñas, jóvenes y docentes del país no pongan en riesgo su vida y la de su familia. Durante esta jornada nacional de paro se realizarán diferentes manifestaciones y actividades donde solicitamos su decidido apoyo. El martes 20, Facebook Live en los canales institucionales de FECODES a partir de las 8 de la mañana. El miércoles, caravanas, plantones en Valledupar y en el resto del departamento del CESAR, donde hayan las condiciones, obviamente guardando los protocolos de bioseguridad. Vamos unidos con FECODES y ADUCESAR, todos al paro nacional de 48 horas, este 20 y 21 de octubre. Muchas gracias, que tengan un buen resto del día. ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa ADUCESAR, somos todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODES. Bueno, saludos vitales, fraternales, pedóricos a la mesa de trabajo de ADUCESAR, somos todos. A mí la cadena y Pacho Valencia, dirigente de los maestros y de los trabajadores en la región. Y por supuesto, un saludo y abrazo a todo el Magisterio y la comunidad educativa de la capital del Mundial del Vallenato y de todo el departamento del CESAR. Bueno, producto de la movilización del Magisterio durante el tiempo de pandemia, el Gobierno Nacional ha procedido en primer lugar a poner en movimiento la convocatoria de los cursos de formación para los 8 mil colegas que participamos en la Tercera Corte de Ascensos y Revecación Salarial. El decreto que la sustenta se encuentra en proceso de firmas y fue un decreto cuyo contenido fue producto de un duro debate y pulso entre FECODES y el Gobierno entre el 2 de junio y el 31 de julio, que implicó presionarlo por vía de los paros del 4 y 11 de julio. El Gobierno Nacional también acordó con FECODES un cronograma que estipula que es en la segunda semana de junio del 2021 y no en el primer mes del año 2022 como pretendía el Gobierno que los maestros debemos estar radicando ante las Secretarías de Educación los certificados aprobatorios de los cursos. En segundo lugar, el Gobierno emitió el decreto 1236 del 14 de septiembre de 2020 que contribuye al fortalecimiento de las escuelas normales superiores y este es un acuerdo fruto no solamente de la negociación colectiva del 2019 y de la movilización del 2017, sino del trabajo conjunto con ASONEN y FECODES. Tercero, la próxima semana se debe emitir una circular por parte del Ministerio de Educación Nacional para rodear de garantías en la evaluación de desempeño a los colegas regidos por el decreto 1278 del 2002. En cuarto lugar, el decreto de convocatoria a concurso rural se encuentra en proceso de firmas e igualmente se ha iniciado el proceso de convenios entre la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación para establecer la OPEC y en ese sentido tendría que convocarse a finales del primer trimestre del 2021 el concurso en las zonas urbanas. En quinto lugar, ya habíamos informado oportunamente sobre la Directiva 01 es pedida por el Ministerio de Educación en marzo del 2020, la cual protege a los colegas provisionales ante eventuales arbitrariedades que vulneran el derecho al trabajo. Pero definitivamente el resultado más importante de la movilización social en este periodo es que el Gobierno Nacional no ha podido imponer su letal alternancia educativa, es decir, hemos contribuido a salvaguardar la salud y la vida de por lo menos 19 millones de colombianos y colombianas que integramos la comunidad educativa. Bueno, estos avances y resultados producto de la movilización y de los paros durante el periodo de la pandemia son muy importantes, pero aún son insuficientes. Nuestra principal exigencia se sintetiza en decir no más ejercicio de la necropolítica por parte del régimen fascista de Duque y de la plutocracia neoliberal que buscan en primer lugar hacer trizas del Estado de Derecho y convertir a la población civil en objetivo militar. Dos, presionar la letal alternancia que expone al contagio de la comunidad educativa ahora por la vida de las pruebas piloto o denominaciones similares. Y tres, abotear el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para imponernos la maldita herencia de la Ley 100 del 93, el paseo de la muerte y negar así el derecho a la salud digna y oportuna como también el bienestar y el disfrute de nuestras pensiones. Bueno, a las senadoras Paloma Valencia, Fernanda Cabal y a la periodista Vicky Dávila les decimos que nosotros no diferenciamos entre niños, niñas y jóvenes del sector privado y de la educación pública frente a la exposición letal al contagio del COVID-19. Por favor, el 95% de los colegios particulares también están desarrollando las actividades escolares en modalidad no presencial. Luego resistiremos a la perversa intención del Centro Democrático de aprovechar la pandemia para suprimir al Magisterio Estatal y el derecho a la educación y dejarla solo para aquellos que puedan pagarla. Esa perversa intención a través de los bonos educativos o de los corruptos convenios escolares que adicionalmente son regresivos desde el punto de vista académico y de las condiciones materiales, de infraestructura y de bienestar, ya los hemos derrotado en Bogotá y en el país y lo volveremos a hacer. Análogo y firme mensaje manifestamos ante la ofensiva del partido de gobierno la cual tiene 26 proyectos de ley impulsados por la bancada por su bancada del Centro Democrático contra la salud y la seguridad social de los trabajadores especialmente del Magisterio contra la libertad de cátedra la autonomía escolar la educación pública formal el carácter profesional de la docencia especialmente tratando de hacer trizas las conquistas alcanzadas en la ley 115 de 1994 ejemplo de ello es atentar contra las áreas obligatorias los objetivos y fines de la educación y esa es una evidente intención perversa por lo demás que al suprimir o al pretender suprimir con estos proyectos de ley el derecho a los tres grados de preescolar en cambio de dedicarse a tan impopular tarea el Congreso de la República debería estar proyectando en su mayoría por lo menos la cómo apoyar y financiar la renta básica en favor de nueve millones de colombianos de nueve millones de familias de colombianos y colombianos desempleados e informales y también deberían estar proyectando un presupuesto general de la nación 2021 acorde con las necesidades de la población que se hicieron tan dramáticamente evidentes con la pandemia y de ñapa con el funesto y letal manejo del régimen de duque a ella en carta dirigida por feco de las comisiones tercera y cuarta de la república exponemos las falencias en el presupuesto para educación en el 2021 y a renglón seguido apoyados en la bancada parlamentaria alternativa hemos presentado proposiciones para que se incluyan o se adicione en el presupuesto 650 mil millones de pesos a la bioseguridad además de los 400 mil millones que Duque anunció para el 2020 y que no aparecen 308 mil en segundo lugar que se adicionen 347 mil millones para el PAE 700 mil millones para gratuidad 660 mil millones para pago de interés de mora en cesantías y 1.1 billón de pesos para el pago de personal docente y administrativo para que no se sigan desangrando el fondo territorial de pensiones en virtud de todos estos hechos convocamos al paro nacional el 20 y 21 de octubre por la vida la paz la democracia los derechos a la salud y a la educación la negociación del pliego de emergencia y el cumplimiento de los acuerdos especialmente la reforma constitucional que le garantice los derechos a la educación la salud el agua potable y el saneamiento básico a la población de los 1.103 municipios de Colombia mediante la financiación estatal y adecuada como también exigimos la convocatoria al nuevo proceso de ascensos al gobierno nacional le exigimos también garantías para la minga indígena y para la movilización social el paro nacional del próximo 20 y 21 de octubre es una voz de esperanza popular y no nos callarán a todos y todas abrazos fraternales Aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con Aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT muy buenos días distinguido periodista saludo cordial para usted para las personas que están allí también en la mesa de trabajo y de manera muy especial y fraternal para todos nuestros oyentes toda la comunidad de Valledupar el Cesar Colombia y el mundo porque también nos pueden sintonizar desde cualquier lugar bueno aprovecho la oportunidad para invitarles para este próximo miércoles 21 del presente mes cuando vamos a tener la gran oportunidad de manifestarnos en las diferentes calles de Valledupar el Cesar y Colombia en contra de estos gobiernos nefastos que siempre van en contra del pueblo trabajador del pueblo que lucha del pueblo que está sometido entonces de manera muy especial y fraternal a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT Seccional Cesar invitarlos para que nos acompañen este miércoles 21 del presente a partir de las 8 de la mañana partiendo en una gran caravana multitudinaria desde el obelisco hasta el centro de la ciudad esperamos contar con asistencia de todos y todas de igual manera esperamos también que se vincule la comunidad en general a los comerciantes a los diferentes empresas mini empresas o empresas pequeñas a todo el pueblo en general lo estamos invitando podemos participar con bicicletas motos carros de una manera organizada respetuosa como siempre lo hemos hecho a manifestar nuestro inconformismo ante estos nefastos gobiernos los esperamos entonces este miércoles 21 de octubre a las 8 de la mañana partiendo desde el obelisco hasta la plazoleta de la gobernación del departamento del cesar les hablo y les invita francisco pacho valencia de renovación magisterial y secretario ejecutivo de la cut seccional cesar muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento muy buenos días magisterio de colombia un saludo muy especial a los maestros del departamento del cesar a la comunidad en general que se conecta hoy por este importante programa aducesar somos todos este saludo de parte de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación fecode de parte de nuestra asociación educadores del cesar aducesar y por supuesto del movimiento que hoy lideramos renovación magisterial tenemos una importante tarea que cumplir los días 20 y 21 de octubre compañeros maestros este 20 y 21 de octubre estamos en el propósito de manifestarle al gobierno nacional que no estamos de acuerdo con todas esas medidas regresivas que está aplicando hoy ante todos los sectores y ante el pueblo colombiano estamos completamente olvidados en época de pandemia por el gobierno nacional todos los sectores el sector de educación el sector salud el sector estudiantil el sector indígena el sector campesino el sector afrodescendiente el agrario el magisterio en general estamos olvidados por el gobierno y con las medidas que hoy saca en el tapete donde son regresivas para todos los sectores nos hemos visto en la obligación de afrontar todas nuestras dificultades porque el gobierno ha estado ausente no se le ha visto en ninguna de nuestras problemáticas sectoriales decirle con esto al magisterio colombiano que vamos a estar en unidad con la CGT con la CTC con la central unitaria de trabajadores CUT nuestra federación en pie de lucha el día 20 tendremos un facebook live en las horas de la mañana pero el día 21 vamos a una gran caravana donde todos los sectores nos sumaremos en protesta de este gobierno nacional mezquino lesivo arbitrario que hoy va en contra del pueblo que lo eligió decirle al magisterio que nos unimos por la problemática de la salud nos vemos en la penosa realidad de que más de 25 maestros en el departamento del Cesar han fallecido y han fallecido a costa de la mala atención que hoy tenemos en el sector salud pero también con esto estamos responsabilizando al gobierno nacional porque no toma las medidas y como ente controlador fiscalizador tiene la obligación de supervisar todas estas empresas prestadoras de salud y no lo hace todo están con un silencio cómplice ante la falta de aplicabilidad de la salud con dignidad una salud que debe ser para todos los maestros y para toda la familia de la mejor manera en buenas condiciones y hoy no lo recibimos además de esto estamos en contra del gobierno nacional porque hoy al sector salud en el departamento del cesar lo tiene olvidado y así como lo tiene en toda colombia pero nos referimos hoy al caso del rosario pumarejo de lópez donde hay enfermeras que han trabajado por más de 25 años y hoy han sido despedidas sin derecho siquiera a una pensión esos son los decretos que el gobierno nos saca para perjudicar al pueblo colombiano para sacrificarle la salud a esos trabajadores también porque después quedan toda una vida de servicio salen enfermos para las casas sin derecho a una pensión y sin derecho a un salario 11 meses sin recibir su salario mensual y es una denuncia que hoy hacemos públicamente además de eso el decreto regresivo que hoy expone para que los nuevos trabajadores nuestros jóvenes nuestros hijos nuestras generas nuevas generaciones vayan a trabajar por menos de un salario mínimo y esto a costa también de no tener estos jóvenes en el futuro una pensión el magisterio de colombia y el pueblo colombiano debemos pararnos en pie de lucha hoy el gobierno no puede aplicar esta medida que van en contra de nuestra propia integridad recibimos hoy información de que en el congreso surten más de 23 proyectos que van en contra de la salud que van en contra del trabajo en contra del pueblo colombiano y esto es inaudito no queremos más a este gobierno controlador no queremos más a este gobierno que empeora cada día la situación del pueblo colombiano estaremos en las calles y el llamado es que todos nos unamos la CTC la CGT la Centro Unitario de Trabajadores CUT nuestra federación los maestros todos los sectores al llamado en esa gran caravana el día 21 por la defensa de la vida por la defensa de la paz por la defensa de la democracia por la defensa de los pliegos acordados con el gobierno todos iremos a este paro nacional viva viva el paro nacional les habló Milet Cadena Dita directiva de Aducesar departamental Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial buenos días mi nombre es Luis Omar Minero docente el día de hoy le voy a hacer una invitación muy sincera en relación a la jornada sindical del 20 y el 21 de octubre de verdad que la invitación no solamente se la hago como militante sindical que soy sino como colombiano de verdad que da tristeza la manera como nuestro país cada día se va deteriorando no solamente por el antro de corrupción y burocracia propio de este gobierno intransigente y radical es hora de que ya cada uno de nosotros levante su voz no solamente por el cambio sino por defensa de la vida la democracia la paz la justicia social así mismo como padre de familia que soy hacer sentir nuestro clamor para que existan unas condiciones de bioseguridad de conectividad que esos recursos tangibles lleguen a nuestras instituciones educativas para que podamos tener garantía que nuestros hijos puedan gozar de una forma segura con la presencialidad el otro año escolar si por eso esa invitación del 20 y el 21 es contundente cada uno de nosotros tiene que hacer una reflexión propia para hacernos sentir ese compromiso es del pueblo colombiano no es mío solamente no es de mi ley no es de uno o otro compañero es de todos estamos comprometidos con nuestro país por eso es que el 20 la invitación es virtual pero el 21 a partir de las 8 de la mañana en el obelisco nos vamos a encontrar nos vamos a salir vamos a marchar en moto en bicicleta en auto donde podamos vamos a hacer esa caravana nacional que tanto anhelamos y llegar hasta las afueras para hacer un plantón en la plazoleta de la gobernación entonces los invito quedan totalmente invitados por favor ponga su mano en el corazón y decídase a tomar determinaciones con relación a un cambio contundente muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar a aducesar gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes